Hola, hola, ustedes lo pidieron y aquí se los tengo. Miren qué belleza de rosas. Las vamos a hacer así también en efecto cristal. Miren qué belleza acá. Está súper lindo. Si les gusta, por favor, compartan con la familia del arte que les gusta todas estas manualidades. Y esta está súper hermosa y lo mejor, muy fácil de hacer. ¿Qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los pétalos de las rosas. Vamos a hacer unas rosas rosadas. Aquí tengo brillantina o escarcha o mirellas. También le dicen de la normal, de la escolar, miren. Tengo rosada, azul y violeta. Y también vamos a utilizar verde. De la silicona, que me preguntan mucho, esta silicona es de la normalita también. Yo la consigo en papelerías. Esta es escolar también. Ya les enseñé en el video pasado a hacer las calas o los cartuchos. Quedaron muy lindos. Si no lo han visto, ahí ya está grabadita la clase. Bueno, entonces vamos a aplicar. La pistola debe estar bien caliente para que nos salga bien transparente. Acá la silicona, miren, así. Y vamos a aplicarle escarcha rosada. Bien esparcida, así, miren. Le vamos a colocar otra cuchara encima. Lo mismo que trabajamos la vez pasada. Hacemos buena presión. Vamos a colocar únicamente unos 30, de 20 a 30 segundos acá en el agua. Esto es agua a temperatura ambiente normal. No la dejamos más tiempo porque se va a secar mucho y se nos va a quedar pegada a la cuchara. Entonces aquí, simplemente limpio aquí. Yo le estoy colocando este papel para que ustedes vean bien. Aquí si queremos, si de pronto está muy pegadita con otra cuchara, simplemente vamos a hacerle presión y ya aquí va a salir. para no irnos a lastimar los dedos. Bueno, entonces aquí ya la sacamos. Así. Y así voy a hacer 7 pétalos, ¿sí? O sea, voy a hacer 7 de estos que serían los pétalos de la rosa, de este mismo color. Voy a hacer también en violetas y en azules. Ya terminé de hacer los 7 pétalos rosados. Ahora voy acá con los azules. Todos se trabajan de la misma forma. Miren. Y voy a aplicarle la escarcha azul. Y voy a hacer 7 más violeta. Bueno. Aquí los sacamos de la misma forma. Esto los dejé poquito tiempo, entonces no están tan pegados, vean. Y así. Ahora vamos a hacer los violetas. Bueno, entonces ya tengo todos los pétalos hechos, los rosados, azules, violeta y vamos a empezar a armar. Entonces voy a empezar a envolver, este sería el capullo de la rosa. Miren, simplemente ir envolviendo, así formando un cono. De esta forma. En esta parte, acá, en la parte de abajo, voy a aplicarle un puntico de silicona. Ahí. Y le voy a hacer presión. Lo voy a tener ahí un momentico. Ahí. Con mucho cuidado que no se van a quemar. Ya quedó el rollito ahí, ya está pegado. Le ponemos poquita silicona para que no se nos vaya a dañar el pétalo, no nos vaya a romper. Bueno, quiero mostrarles que los pétalos quedan así como encocaditos, miren, como en cóncavo. Entonces, cuando estemos haciendo estos capullos, los vamos a colocar, esta sería el derecho, la parte del cóncavo. Entonces, aquí donde quedó la división, aquí, aquí voy a colocar el otro pétalo, así. ¿Sí? Miren, entonces simplemente voy a colocar un punto de silicona aquí, es poquito, y un punto aquí, porque si no se puede romper el pétalo. Y voy a hacerle presión acá. Así. Ahí lo voy a tener un momento. Ya secó, miren como va quedando aquí ya la formita del capullo, de la rosa. Voy a colocar este otro, así también, en este mismo cóncavo, aquí en la... miren que este pétalo nos da aquí la división, o sea que lo coloco en la mitad de este pétalo aquí. Ahí. Que nos quede la misma altura, ahí. Y voy a hacer lo mismo. Punto de silicona, en los dos lados, y hago presión. Podemos utilizar una... una pinza para ayudarnos acá. Así. Bueno, entonces, aquí ya secó. Vamos ya a colocar otro pétalo, ya van tres. Estos pétalos ya los vamos a empezar a colocar al contrario. Los estaba colocando en esta forma, ahora los voy a colocar por esta parte de acá, para que vaya quedando la rosa, para que vaya abriendo la rosa, más bien. Pero sigo colocando los intermedios. Entonces, ahí, en la parte de abajo, voy a colocar silicona así, poquita, así, en esta parte, así, y hago un poquito acá de presión, abajo. Bueno, entonces, aquí ya secó, mire cómo va quedando de linda, y así sigo colocando los pétalos. Aquí, mire, todos los sigo colocando en esa misma forma, y aquí, en la división de estas dos, aquí monto el otro pétalo, lo pego de la misma forma, luego coloco el otro, aquí, y así, voy colocando todos los pétalos. Ya terminé de colocarle, si queremos de pronto que la rosa quede más grande, entonces, simplemente hacemos más pétalos y le vamos colocando, mire, yo hice esta otra acá y le puse más pétalos. Este quedó como un capullo, una flor pequeña, y aquí ya esta está más abierta. Voy a trabajar estas de la misma forma, mire que aquí ya he hecho azules también, y también violetas. Entonces, voy a seguir con estas, y ya les muestro cómo hacemos las hojas. Bueno, ya terminé de hacer las rosas, mire que dejé unas más encapullito, o sea que las cerré más, le fui aplicando más silicona así en los bordes para que me quedara más cerradita y quedara así encapullo. Y a esta, pues le puse más pétalos y la dejé así más abierta. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer las hojas. Entonces, simplemente con la misma cuchara, lo mismo, vamos a hacerlas así alargaditas, de esta forma. y vamos a aplicarle, no le vamos a aplicar escarcha, aquí no le vamos a aplicar nada, simplemente vamos a colocar la otra cuchara ahí. Lo mismo, hacemos presión y vamos a colocarla un momento acá. bueno, entonces aquí ya secamos, retiramos aquí de esta forma y vamos a quitar acá. Bueno, mire que queda totalmente transparente, pero lo que vamos a hacer es hacerle acá las nervaduras de esta forma. Así, en el centro primero y vamos haciéndole las que salen a los lados. Así, así, y así fresquita lo que vamos a hacer es aplicarle la escarcha verde. Ahí. Vamos a dejar que seque un poquito y luego vamos a quitarle el exceso de escarcha. Aquí dejé unos cinco minutos que secaran las nervaduras, la silicona y ya vamos a quitar el exceso de escarcha con un pincel, miren, entonces ahí se nota, ahí únicamente las nervaduras van a resaltar como si estuvieran talladas, miren qué bonitas, aquí ya tengo hechas varias, miren qué hermosas. Bueno, entonces ya vamos a seguir con el jarrón, voy a recoger ya esta escarcha y continuamos ya colocando el ramo. Pero antes de eso vamos a darle forma a la hojita, vamos a darle un poquito de, haciéndole aquí como unas onditas, así, y que me quede un poquito más en punta ahí, miren, estos pedacitos que quedan los pueden derretir en una cuchara y hacer otra hojita para no ir a desperdiciar. Bueno, así ya queda. Aquí tengo un jarrón de vidrio, pero también pueden utilizar una, pueden utilizar botellas, eso también lo podemos trabajar sobre madera, sobre yeso, cerámica, barro, bueno, en fin, vamos a empezar con la misma silicona hacerle una textura aquí, solo vamos como haciendo rayitas, medio así, pero como hasta la mitad, ahí, así, y yo voy a ir aplicando de este granizado, este es plateado, es como en bolitas, es una escarcha pero se llama así granizado, pero ustedes le pueden aplicar la que quieran, vamos a ir aplicando antes de que seque la silicona, o sea que voy trabajando por pedazos y voy aplicando la escarcha, así, así, y sigo entonces aquí trabajando, bueno, miren como voy, está quedando espectacular, bueno, entonces aquí sigo, ya voy a terminar esta partecita, así, solo voy a hacer esta textura en esta parte, porque en la parte de abajo voy a colocar las rosas y las hojas, para que no me vaya a quedar saturada, bueno, entonces, así, y lo que voy a hacer enseguida es, acá que ya está seco, con un pincel también acá vamos a a empezar a retirar todo el exceso de la escarcha, bueno, ya vamos a empezar a pegarle las flores, entonces vamos a colocar las más grandes en la parte de abajo, sí, entonces, simplemente con la misma silicona vamos a ir aplicando ahí, y vamos a pegar en esta parte, así, como de lado, como de ladito ahí, así, le hago un ratito ahí presión mientras seca bien, bueno, entonces, aquí vamos a pegar la otra, ahí, esta azul que también quedó grande, vamos a pegarla ahí, voy a pegar ya aquí esta violeta y sigo con la secuencia, entonces, aquí trabajo con la rosada, bueno, y así voy, voy pegando todas de la misma forma, bueno, ya pegué todas las rosas, debemos tenerlas presionaditas ahí siempre un ratico para que pegue bien y no se vayan a despegar, bueno, entonces vamos a seguir acá con las hojas, vamos a empezar a colocar ahí, así, ya vamos ubicando en diferentes partes, mire, por acá podemos colocar otra, vamos a colocar las que estén más grandes en la parte de abajo también y las más pequeñas las vamos llevando hacia arriba, ya le terminé de pegar todas las hojas y las rosas, miren qué belleza, ahora, entonces, para que nos fije bien la silicona del vidrio y no se vaya a despegar, entonces voy a aplicarle del barniz brillante casero, este barniz recuerde que es 50% de silicona líquida, 50% de alcohol, entonces voy a aplicar con un pincel por todo esto y voy a dejar secar muy bien, también voy a aplicar acá por donde están las hojas que entren que queden bien por dentro para que todo esto lo ayude a pegar, así, todo esto le voy a aplicar, terminé de aplicar el barniz seco completamente, después de eso le apliqué otra pasada a todo incluyendo el vidrio para que quede mucho más adherido, miren, la verdad es que miren, le estoy haciendo presión y no se levanta, si no tuviera el barniz ahí mismo salía como un chicle, lo mismo acá, miren, quedan bien pegadas las hojitas, las flores, entonces, recomendado que no puede faltar el barniz, miren, le coloqué unas lucecitas y queda traslúcido acá, el efecto cristal espectacular, espero que les haya gustado, que se animen a hacerlo, si les gustó, por favor, compartan con sus amigos, con sus familiares, con las personas que les gusta el arte, para que esta familia del arte seamos mucho, mucho más, y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color, hasta la próxima, chau, chau.